En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas Hola, ¿cómo estás? Gracias. ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, ¿y necesitas información de Albacete? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un momento, por favor. ¿Dónde te doy correo electrónico? Sí. Un momento, por favor, un momento. No hay problema, no hay problema. Si hablas muy deprisa inglés y no consigo entenderte. Un momento, por favor. Te doy mi dirección, ¿ok? De correo electrónico. De la oficina turística. Espera, ¿qué? Puedes preguntar todo lo que quieras. ¿Lo que quieras? Sí. Venga, ya está, creo que me estás dando con la del inglés, venga, vamos. ¿Dónde estás? London. 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 ¿Tienes un inglés muy extraño para ser de Londres? ¿Do you understand me? De... al lado de... nada más entrar a Londres y a la derecha, la segunda puerta a la derecha. ¿Quién es? Dímelo en inglés si quieres, ¿eh? ¿Eh? Espera que te lo digas, pero... Hola, bonita. Mira, soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial. Madre mía. Vaya paciencia que tienes. Vaya paciencia tenemos lardoso, mordón chico, madre mía. Es que, Dios mío, yo decía, ¿pero qué inglés es este, Dios mío? Where you from? ¿De dónde eres? ¿Qué inglés es este de Londres? Por Dios. ¿Pero escucháis el programa o no? Yo alguna vez lo he oído, sí. Bueno, pues atrévete de Cadena Dial de 7 a 10 de la mañana que estamos dando una caña de humor que no te puedes imaginar. Para que sepas que es una broma telefónica que te estoy gastando con todo el cariño y que sepáis que os queremos un montón en Albacete, ¿de acuerdo? Con todo el cariño la recibimos nosotras también, ¿eh? Venga, un besote muy grande, bonitas. Adiós, Isidro. Adiós, bonitas. Chao, 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 chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. Hola. Quisiera hablar, por favor, con doña Eleonora. Sí, soy yo. Oh, muy buenos días. Soy el padre Crespo. Ajá. Vamos a ver, tenemos una documentación que fue entregada en la iglesia del Palmar. Sí. De lo cual usted va a contraer matrimonio con el señor don Sergio Cárdenas. Sí. Bien. ¿Y en algo en especial ustedes querían casarse en esta iglesia? No, porque mi abuela va a la iglesia y a esa iglesia y le hace ilusión que nos casemos ahí. Correcto. Es decir que es una cuestión familiar, ¿no? Sí. ¿Son ustedes cristianos? Sí. Sí, perfecto. Usted es argentina, ¿verdad? Sí. Bien. Soy argentina con nacionalidad española. Con nacionalidad española, qué bonito. ¿Cómo es Dios en Argentina? Pues de la misma forma que se siente aquí. Perfecto. ¿Qué años tiene usted? Treinta y uno. Treinta y un años. ¿Y esta pareja, digamos que es una pareja que la conoce usted hace muchos años o no? Sí, hace cuatro años. Ah, bueno, ya son cuatro años que tiene usted experiencia. Sí. Y en esos cuatro años usted ya le ha dado tiempo para encontrar, digamos, ese amor y esa fe, por supuesto siempre con esa ayuda de Dios, ¿no? Sí. Que nos mantiene hacia la decisión de contraer matrimonio, ¿verdad? Ajá. ¿Piensa usted tener hijos? Sí. ¿Ustedes están viviendo juntos ya? Sí, desde hace dos años. Ajá. ¿Usted sabe que la iglesia no nos gusta eso? Sí, lo sé. ¿Usted sabe que vive en pecado? Sí. Y usted tiene que comprender que para nosotros, en el fondo usted sabe perfectamente que usted ya viene, digamos, enfocada o taladrada dentro de lo que es la pareja. Es decir, usted ya viene con una experiencia sexual de su pareja. Ajá. Porque claro, en dos años que lleva usted de pareja con este hombre, por supuesto, virgen usted no vendrá. No. ¿Cuándo perdió usted la virginidad? Pues... Pero eso se lo tengo que contestar. Yo le respeto que usted no me quiere decir cuando usted perdió su virgenidad. Pero sin embargo, usted sí me ha confesado que se presenta a la casa de Dios cuando usted lleva dos años acostándose con un señor que todavía no es su marido. Y donde toca usted su sexo en carne viva, lo agarra con la mano. ¿Usted cree que yo esa imagen puedo tenerla cuando yo vaya a traerla a mi altar? No, no, no sé, me parece que me está preguntando cosas que no... que están fuera de lugar. Están fuera de lugar, claro. Y ustedes se pueden permitir el lujo de venir a la iglesia y de ustedes expresar lo que ustedes quieren. Y nosotros como sacerdote no lo podemos. Yo creo que es un poco de desigualdad. ¿Qué rezo hace usted a Dios? ¿Rece usted el Padre Nuestro? Sí. ¿Cuál es el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, la tengo que rezar entera. Sí, por favor. Eh... Ay, no sé, estoy muy nerviosa. No, no se preocupe porque por cosas menos me ha suspendido bodas con menos que todo esto. Vamos a rezar a la Virgen María, si no le importa. Dios te salve María y el Héroe de Gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Qué más oraciones tiene usted? ¿Se sabe la oración, la de manos hacia arriba, manos hacia abajo? Pues... Es... Manos hacia arriba, manos hacia abajo, somos los gorilas... ¡Uuuh! 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 Esto es una broma, Dios mío. Te paso un momentito con el monadillo. Espera. ¡Eres la madre que te parió! ¡Felicidades! 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 y que seque el trozo de carne que seque la has pillado ya un besito muy grande bonita adiós felicidades chao bonita chao chao atrévete con Javier Cárdenas atrévete con Javier Cárdenas ¿me? la señorita Patricia soy yo muy buenos días hola le llamamos del obispado de aquí de Madrid referente a una ceremonia que se va a realizar en el Cerro de los Ángeles ah sí dígame muy buenos días doña Patricia muy buenas que estoy trabajando bueno le voy a entretener muy poco tiempo vamos a ver me han pasado todo el historial parece que por problemas ustedes de trabajo no pudieron asistir a todos los cursillos prematrimoniales ¿verdad? no fuimos a todos ¿fueron ustedes a todos? ah bueno perfecto Moni ¿qué tal? ¿emocionada y contenta? nerviosísima estoy deseando que llegue qué bonito qué bonito ¿cuántos años llevas con Fernando? pues llevo seis años seis años y la decisión de venir a la casa de Dios a contraer el matrimonio ¿por dónde salió? pues se dio un día que pues nos fuimos a comprar el piso y yo le dije que antes de entrar a vivir a un piso con él pues que primero quería pues encontrar el matrimonio con él si no fue no me gustaba tanto la idea de irme a vivir con él bueno es importante Patricia que te lo estés tomando con ese ánimo y con esa ilusión y sobre todo también venir a venir porque sois cristianos pues la verdad que sí y una cosa que te quiero comentar porque es un es un hincapié y mucha preocupación hacia estas parejas que se presentan un poco inmaduras ¿tú te sientes madura con Fernando Patricia? madura sí confianza con Fernando en tus relaciones con él sí bien ¿estáis haciendo el amor con preservativo? bueno con otro anticonceptivo perfecto es decir que lo que en este caso digamos que Fernando tiene relaciones contigo sexuales lo que son completamente naturales ¿no? sí claro ¿tienes confianza con Fernando en dormir juntos todos los días? no que juntos pero en la misma cama ah perfecto es decir vosotros vais a dormir separados pero vais a hacer el acto cuando tengáis que hacerlo ¿no? efectivamente perfecto ¿habéis estado hablando en estos días del cursillo prematrimonial sobre la masturbación y todo esto? sí bien ¿y cómo le notas a Fernando contigo? ¿le notas que es un hombre caliente que te provoca para el sexo? perdón pero es que eso ya son cosas más íntimas sí que no la quieres contestar ¿no? no no me apetece contestar eso por supuesto es que es gente delante entonces no quiero hablar mucho correcto bueno pues escóndete un poquito por ahí hacemos un padre nuestro padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos de nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén una cosa sola simplemente tengo que decirte Patricia me ha encantado dame rapidito ya como sé que te marchas ya sé que no puedo seguir hablando contigo pero te deseo mucha felicidad y una cosa ¿sexo oral le sueles hacer a Fernando o no? ay disculpe es que eso ya son preguntas muy íntimas bueno no pienses que Dios te va a castigar porque te enganches a un dacoy ¿me entiendes? vale vale pero perdone sí, sí le paso a secretaría porque ya le van a dar digamos la fecha exacta de hora ¿de acuerdo? vale, gracias hola Patricia ¿quién eres? es una broma de que a mí me hacías por tu obra soy Yolanda ay la madre que te parió Yolanda que hija madre y al para que digo pero ¿patricia? no sabía que respondes ¿patricia? ¿qué? soy Isidro Montalvo el padre Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz ¿cómo estás bonita? bien muchas gracias un besote a las dos un beso chao 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 Atrévete con Javier Cárdenas cada mañana Atrévete en Cadena Díaz ¿sí? doña María José sí muy buenos días le llamamos de aquí del Obispado de Madrid de la Secretaría Eclesiástica sí estamos revisando documentación sí y es referente a que ustedes se casaron en Herrera de Sevilla ¿verdad? sí pero hay una cosa que nos falta su marido que es el señor Antonio ¿verdad? sí bien ¿tiene hecha la comunión? pues yo no lo sé yo a mí nadie me dijo nada de comunión ni nada yo creo que no pero no lo sé ya bueno es que esto podría dar lugar a que la boda se tuviera que volver a realizar a mí nadie me dijo eso podríamos perfectamente poder anular esa boda porque la boda no podría estar autorizada por eso te decía que quería hablar contigo de ciertas cosas porque por supuesto no sé si llegaste virgen al matrimonio bueno eso ya son temas más íntimos bueno pero sin embargo no es que sean íntimos sino date cuenta de que cuando hacemos los cursos prematrimoniales si es una cosa que nos gusta también saber si venís digamos puras y limpias no sé si irás a la iglesia si estarás poquito entonces no no sé ya pero tienes que darte cuenta por eso es que no me ha gustado como me has contestado cuando te estaba haciendo preguntas que son muy normales hoy en día que yo te pregunte si vienes virgen o no no es para que me contestes de una manera como no se lo he dicho de forma ofensiva se lo he dicho simplemente que no sé me parece que es algo más personal bueno pero que sepas que Dios sabe todo por eso encima también me dices de que vas poco a la iglesia hombre no sé yo simplemente le digo le estoy siendo sincera es que también tenemos nuestra parte también de razón cuando os decimos de que tenéis que ir a la iglesia de que tenéis que venir limpias como venís no como muchas que estáis llegando a casaros lo que es taladradas por completo tú viniste te casaste con Antonio y nunca más volviste a pisar la iglesia por Dios tampoco nunca más no pero que no sea así duda de ir todos los domingos pero hay que ir de que se mantiene entonces la iglesia y el amor a Dios de vuestras visitas de esa hostia que os damos cuando venís para limpiar todos esos pecados y ahora por ejemplo la planificación familiar vais a tener niños bueno pero así por supuesto pero para eso hay que practicar claro para eso hay que hacer el encuentro de Adán y Eva porque Adán y Eva mira que eran sinvergüenzas los dos desnudos como vinieron al mundo no tenía perjuicio ninguno y ninguno y estaban todo el día pero todo el día enganchados Adán y Eva que si ahora yo te pillo que si tú me pillas a mí porque Eva cuidadito que Eva cada vez que cogía y se enganchaba un poquito donde tú sabes ahí es donde vino la destrucción del mundo de todas las maneras ahora estás practicando el acto o no hombre yo no yo estoy ahora mismo trabajando no me refiero que si estás practicando el acto sexual con tu marido claro cuando podemos correcto cuando podéis y lo estáis haciendo con preservativo o a escape libre sí con algún método bueno pues eso es lo importante y yo sé que tú te enganchas al dacoide y se lo zampas pero vamos sin pan y sin nada hay que reconocer la verdad ¿sí o no? como usted diga aquí yo que sé que a mí hay temas que me pertenecen a mí y me da cosa de hablarlo correcto yo lo entiendo perfectamente vamos a rezar un Padre Nuestro para limpiar todo esto Padre Nuestro que estás en los cielos Padre Nuestro que estás en los cielos tu reino hágase tu voluntad si te quiera como hubiese sido darnos nuestro pan de cada día perdona nuestra ofensa como también nosotros podríamos que nos ofenden bueno pues espero María José que reces que siga tirando Antonio Gotelé por todos los lados y todos los rincones ¿de acuerdo? vale te paso un momentito con Secretaría para que te digan el número de expediente que tienes de tu registro de bola ¿y con esto que tengo yo que hacer? con esto no te preocupes porque ya te pongo yo aquí el sello mira te lo voy a poner estos son sellos que te pongo Luis trata dile al monaguillo que toque las campanas que es la hora espera un momentito mira vale vale que te cargas que te cargan las palomas las has asustado por Dios le paso un momentito con Secretaría hola que es una broma de tu amiga ya vete a la mierda tú sabes esto que me acabas de pegar es que se han reo más que soy Isidro Montalvo que te estamos gastando una broma telefónica desde el programa Atrévete de Cadena Dian la madre me parió vaya mira 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 ya las cogeré bueno María José que sepa que es una bromita que te hemos gastado de parte de tu amiga y que te queremos un montón vale sí venga un besote muy grande a las dos chao chao en Cadena Dian Atrévete con Javier Cárdenas la madre me parió y la madre me parió la madre me parió de la madre me parió Gracias.